¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha, con pasión y elegancia brillan tus colores detrás de un balón. ¡Vamos, Perú! Rojo y blanco en el alma, con amor y esperanza escribes la historia del amicolor. Siempre quiero verte en el mundial, flammearás en Qatar, que el himno cantarás. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Deja todo en la cancha, con pasión y elegancia brillan tus colores detrás de un balón. ¡Vamos, Perú! Rojo y blanco en el alma, con amor y esperanza escribes la historia del amicolor. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú!